¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a NBA 2K, amigos. La carrera del Barbas, nuevo partido con The Indiana hoy. Y bueno, como veis aquí, algo pasa raro aquí, ¿no? A nuestro lado no se le ve muy bien, pero ¿quién es el que está a nuestro lado? Elton Brand, chavales. Elton Brand, que no lo he visto en ningún equipo. Y no sé, en el nuestro tampoco, y está aquí en el avión, no sé, es un tillero o algo del equipo. Es un bugazo porque, bueno, si os fijáis, detrás nuestra hay otro Barbas. Somos dos en el equipo, somos gemelos. Míralo ahí detrás, qué campante. En fin, bueno, nada, os voy a mostrar cómo está la clasificación después de, bueno, haber perdido contra... Bueno, la clasificación aquí no es, es en estadísticas. Después de haber perdido contra Denver el último partido, al final, pues bueno, seguimos terceros, 7-3, no estamos mal. Siguen aquí los Bobcats, los 2-3, los Heat. Así que bueno, vamos a ver este partido contra Peizes hoy, segunda oportunidad para ellos. Ya sabéis que, bueno, antes del de Denver ya tuvimos otro contra Indiana, que lo ganamos. Vamos a ver si nos ganamos hoy también, otra vez. Así que bueno, nada, comencemos este partidito. Atlanta-Indiana, chavales, vamos a ello. Es agradable ver cómo los jugadores charlan de forma distendida antes del partido. Esperamos que estén pasando una buena noche de jueves. Los Gasports les trae la NBA. Vale, pues aquí estamos, chavales, lo dicho. Partidito Atlanta-Hawks, Indiana-Pacers. Vamos a ver qué tal se nos da. Ya sabéis, bueno, el anterior contra estos Pacers, hace dos episodios, en el episodio 38. Pues bueno, los ganamos fácil. Los ganamos fácil y bueno, pues la verdad yo no espero que sea tan fácil. Jugamos fuera además, en Indiana. Así que bueno, espero un poco más de... Espero un poco más de que nos lo compliquen un poco más, vaya. Porque fue demasiado fácil, son buen equipo estos Indiana, no sé. Realmente, vamos, Tic, lánzatela. Realmente, pues estos Indiana me sorprendió que no... Que no plantaran más batalla en el primer partido. Vale, falta de Kalinari con el cuerpo, ahí estamos. Vale, los tiros que meta tres de los cuatro. Vale, ¿qué le pasa por aquí, Orford? ¡Dámela! ¡Coach! ¿Qué coño pasó ahí, tíos? Vale, rebote para Louis Williams. No sé qué narices pasó antes ahí con Orford, tíos. Vale, eso sí, Williams. Cuando eso, puedes pasar. Pues bueno, faltita que le han hecho Williams a la personal. Vale, primero para adentro. Primer puntito del partido para Williams. Y el segundo fuera, 1-0. Bueno, vamos a ver, chavales. Como siempre, esto es Indiana. Hay ojito a Paul George. Buah, y metió la canasta al final, chaval. O sea, impresionante. Tíratela. Va a buscar al base, va a buscar al base, va a buscar al base. No. Buah, qué buena. Pero recogerla a alguien, coño. Pero si están ahí dos, tío. Nadie puede saltar a por mí, Aliup. What the fuck, man. Oh, qué buena. Vamos. El molinillo de nuevo. Esto es, chavales. Estamos con Galinari. Ojita a Paul George. Lo que estaba comentando antes. Paul George, Roy Hieber, como siempre. Estos dos. Galinari. Cuidado. Vale. Se llevó el reboteor, pero no lo cogí yo. Qué cojones. Venga, que estoy solo. Me la juego. Tirito de exterior. Canastita. Ya está. Puntitos al contraataque. Cinco, dos. Vamos. Cuatro puntillos. Vamos a ver si defendemos bien. Nos vamos un poco ya en el marcador. Sería brutal. Queremos la repetición del anterior. Bueno, nada. Roy Hieber, fácil. El balón le llega a Orford. Orford es tuya. Ahí está. Conexión. Empieza la conexión. Calvin Orford. Canastita de Orford. Asistencia. Que te la quito, Galinari. Está Tik solo. Lánzate la de tres. ¡Me la juego yo! ¡Triple! Vamos, joder. ¿Por qué coño no se la lanza Tik? No lo entiendo. No lo entiendo porque no se la lanzó Tik, chavales. Estaba solísima, tíos. En fin. Vale, canastita de Hieber, fácil. 10 a 6. ¡Buah! Me equivoqué de botón. Me equivoqué de botón. Quería haberse la dado a Louis Williams, que era el círculo, tíos. Y le di sin querer al X. En la anterior jugada de ataque. No, Galinari no. Se la jugó, estaba claro. Triple de Galinari, tíos. Uno abajo. Paul George, ¿qué te pasa? Vamos a Orford. Enchufadísimo Orford, eh. Se lo está enchufando. Me gusta, me gusta. 12-9. Porque las está enchufando Orford, porque si no... No estaríamos arriba en el marcador aún. Todavía, vaya. Bueno, en la zona ya nos están ganando. Ya tienen el doble de puntos que nosotros en la zona. Vale, Orford está cansado ya. ¡Buah, qué buena Orford! Las están enchufando todas. Por favor, los puntos de Orford ya, eh. Ahí está, 6 puntos, 3 de 3. Esto es. Está enchufado, está enchufado el hombre. Vale. Rebote para Orford también. ¿Por qué estamos tan... Tan agotados, tíos? Orford, nuevamente, conexión. Uy, esta vez no. Estaba muy presionado. Estaba defendiendo bien Galinari. Que va a intentar pasarle aquí a Paul George. No, no. Vale, me llevo el rebote. A ver, Williams, escórate. No, me equivoqué otra vez de jugador. Alfombra roja, pérdida, nada. Bueno. Estamos uno arriba, chavales. Nos sientan. 14-13. 21-19. Bueno, parecido. Uno más arriba. Dos puntillos. No. Bueno, nos quedamos con Paul George. Bueno, nada. No da igual. Nos están enchufando de... ¿What? ¿Nos han quitado el balón? ¿En serio? ¿Al sacar? What the fuck, tío. Toma, chapa, Hibbert. Toma, chapa, Hibbert. Chapa, un pincho de merluza. Williams, estoy en el triple solo. Me la juego. Y triple. Esto es, chavales. Vamos a ello, joder. Chapa, Hibbert y triplaco. Este es el camino, tíos. Y rebotillo para Almendá. Vamos para allá, chavales. A ver, McCloud. No, no me fío mucho de ti. Butler. Otra vez. Me las cazan todas. Siempre que paso al... Intento pasar real al pivot, al poste. Me las cazan todas, tíos. Buah, no me jodas. Nos habíamos venido demasiado arriba ya, queriendo ponerle una segunda chapa a Hibbert. Y bueno, pues le hemos cajado un poco. Hemos hecho personal. Ha metido el punto. Ha metido la canasta. Y tiene tiro adicional. Que lo encesta también. Y no se empata en el partido. Pues nada, chavales. Bueno, 24-24. Buah, qué chapa le ha puesto Hibbert a Williams. Está enfadado. Buah. Está enfadado Hibbert, chavales. Se ha enfadado con la chapa que le pusimos ya. Le ha caído por una chapa a Williams. El 2 más 1 de antes. Está enfadado el hombre. Se ha picado. Williams. Espera, que me voy detrás tuya y me la lanzas para el trip. Pero dámela a mí. ¿Por qué no me...? Buah, no lo entiendo, tíos. McCloud se la acaba de sacar de la chistera, vaya. Petróleo de McCloud. Buah, canasta de Hibbert buena, ¿eh? Joder, puntos en la zona 22-8. Es que las meten todas. Llevan 28 puntos, 22 en la zona. Alfombra roja. Es lo que es, tíos. Buah. McCloud no sabe de qué hizo. McCloud, tío, no. Por Dios, que salga Orford de nuevo. Es necesario. Necesitamos a Orford, pero como el comer, chavales. Estamos con Heber, además. Que tire forzado al menos. Buah, es que nada. ¿Cómo me ponen con Heber? Por Dios, el tiempo muerto esto es. Que salga Orford ya, por Dios. ¿Ha salido Orford? Sí. Vale. Lujo. Vale, estamos los titulares, ¿no? Sí. Mejor así, mejor así. Bueno, pues me la juego así. Facilita y canasta. Esto es. Venga, dos abajo, chavales. Vale. ¡Oh! No cogimos el rebote. Le había puesto la chapa el Orford. Vale, buena. Rebote para Orford. Dame la Orford. Bueno, Williams está bien. Butler. La juega Orford. Prueba desde 5 metros. Tuya, mía y canasta. Aquí no pasó nada. Nos pusimos nerviosos ahí Orford y yo. ¿Quién tira? ¿Quién tira? Pues tiro yo al final. 14 puntos. 6 de 6 en tiros de campo. Llevamos 100% en acierto. Y te la robo. Paul George. Toma, Tik. Métela tú. No me jodas. En fin. Por esto es cuando se dice que no dejes de hacer las cosas en los demás. Hazlas tú directamente. Podríamos haber metido la canasta seguro. Y bueno, faltas. Me fío de Tik porque va a meter los tiros libres. ¿A que sí, tío? ¿Ves? Pero, en fin, si no es Tik y es otro. Ahí estamos. Si no es Tik y es otro y le doy asistencia a McCloud o alguien de ese palo y fallan los tiros libres, pues bueno, ahí vendría el dicho de hazlo tú. Mejor. Vamos a ver si podemos hacer otra vez. Okli. Vas a querer pasarla por George. ¡Uy! Casi se la quitamos de nuevo. No, 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 no. Buah. Triplaco de Oakley, de las gafas Oakley. Ya van cinco cambios de mando en el electrónico y nadie se hace con el control del partido. Yo creo que los dos equipos saben que pueden ganar el partido y la clave es cobrar impulso. A la zona exterior. Me la juego. Esto es canastita fácil. Uno arriba. Oh, se nos han puesto con George. Estamos muy mal. Vamos a ver. Nuevo pase. No. Buah. Estaba solo Wes, alfombra roja. Bueno, está el partido muy disputado, eh. Me gusta. Oh, qué canastón de Orford. Defendido por las gafas Oakley. A media distancia. Y ocho de sus diez últimos puntos llegan en tiros a media distancia. Vale, vamos a ver si defendemos. Es que da un ataque. Si no lo agotan del todo, tendremos una última, último de lanzamiento. Vamos a ver. Me parece que la van a agotar. A ver si nos dejan un segundillo o algo, un par de ellos. Nada, la van a agotar, la van a agotar. La van a agotar a tope. Galinari de tres. Vale, y la falla. Nos vamos. Un arriba al descanso, chavales. Esto es. Vamos. Está Orford también muy bien en este partido. Estamos bien nosotros también. Creo que hemos dieciséis puntos o por ahí, ¿no? Dieciséis puntos esto es. Dos rebotes en asistencia. Y Orford ocho puntos. Y siete rebotacos. Siete rebotazos lleva Orford, chavales. Vale. No quiero que vuelvas a hacer un mal tiro en todo el cuarto. Vaya. Este tipo de espectáculos un día sí y al otro también. Pues claro que sí. Estaban hablando ahí de mí. Espectáculo un día sí y otro también. Vale. Falta de pat, de tiro. Huesa personal. Empate. Treinta y seis. Vale. Y el segundo dentro también. Uno abajo, chavales. Disfrutado, ¿eh? Está disfrutado esto. Se pone el bloqueo como siempre aquí. A ver si estorbamos un poco aquí a Terry. Mira, estoy solo. Me la juego. ¡Oh! Qué mal. Pasa que no pasa al base. Sí, ¿eh? Oh, no. Paul George. Bueno, estamos con Hebert de nuevo. No lo entiendo. ¿Por qué nos ponen con Hebert? Bueno, mientras Hebert se queda aquí en la... Joder. Nada, iba a decir que mientras Hebert se quedara ahí en la canasta exterior, en la línea de tres, pues estaba bien. Pero... He visto, lo he visto. ¡No! Ah, pedí el pase, pero coño. Joder, no me lo des justo cuando hay un tipo delante tuya. Espera, está como es un Galinari. Vale, se la juega Hebert. ¿Qué va a hacer Hebert? Se va a hacer la jugada. Buah, está contra Williams. Es un canasta... No. Buah, qué buena. No sé por qué no se atrevió a tirar Hebert si lo estaba defendiendo Williams. No lo entiendo. Vale que vio a Galinari solo, pero joder. Tenía dos puntos asegurados Hebert. No lo entiendo. Estamos con Galinari nuevamente. Seguimos tres abajo. Con Galinari aquí que no vas a tirar de tres, tío. Va, no me jodas. No me lo puedo creer. Acaba de meter la canasta con nuestra mano en su cara, tíos. Orford. Vale, le llega una conexión. Ahí está la conexión Calvin Orford. Nueva canastita de Orford. Nueva asistencia. 16-2-2. Bueno, tres abajo, chavales. Es posible. A ver si conseguimos remontar en este tercero ya. Va a sacar el Galinari. Por la derecha West. Uy. Vale. West. Buah, canastón de West. Muy flojito Butler. Bueno. Cinco abajo, chavales. No puede ser esto, eh. Hay que ganar este partido. No podemos perder dos consecutivos. El de Denver y este. No puede ser. Además, ahora vienen una serie de partidos. Que voy a... Buena. Buena Williams. Ahora vienen una serie de partidos. Lo que estaba diciendo. Que bueno, no los voy a subir. Creo que son tres. Son contra rivales, bueno, menores. Tipo, yo que sé. Boston. Milwaukee. Algo así de ese rollo. Y que bueno, no los voy a subir. Y bueno, pues la verdad no quería despedirme. Hasta el próximo partido con una derrota. Que bueno, el próximo partido que... Después de este, veréis. El que veréis, el que suba al canal, será el contra Chicago. Creo. Y creo que es dentro de tres, lo he dicho. Así que bueno. No quiero... Despedirme. Mientras juego esos tres partidos por mi cuenta con una derrota. Joder, quiero ganar este partido. Dejarlo en la cumbre. Vamos a ver. Orford. Conexión. Calvin. Orford. Indiana rebotea. Están controlando los rebotes. Tienen un más cinco en esa categoría. Y los rebotes no son solo una estadística para hacerlo bonito. Tienen una influencia clara en el marcador. Y vale la canasta. Llueve sobre mojado. Otro tiro que alcanza la red. Sí, están enchufados y han encadenado una racha magnífica. Hacia la zona exterior derecha. Senrouda. Vaya gorro. ¡Qué rico en el balón! Anota para superar los 10 puntos de ventaja. La red se prolonga y no miran atrás. Conexión. Conexión. Le toca defender a Gallinari. Desviado. Conexión. Tampoco acaba en canasta de los Hawks. Tienen el balón los Pacers. Solo han permitido dos puntos en la segunda mitad. El balón le llega a Gallinari. A la banda izquierda. Va de tres. ¡En cesta! Gran movimiento del balón, Jorge. Ha sido la clave en este partido de Anthony. Lo mueve sin parar. La defensa no aguanta ese ritmo. Los Hawks van a hacer un cambio. Están empeñados en mover el balón. ¡Qué gran trabajo en el balón! Pues bueno, se nos ha complicado la cosa, chavales. Nos acaban de sentar, ya lo acabáis de ver. Y bueno, pues estamos bastante por detrás en el marcador. Y... ¡Uf! Menos mal que se ha cogido el rebote Jenkins. ¡Mac! No me lo puedo creer. Que me hayan cazado ese pase, joder. Estamos fatal, tíos. No sé qué nos pasa ahora mismo. Pero tenemos una pájara bastante considerable. Aquí con West. Al final. ¡Buah! Canastón de Paul George. Para hundirnos mucho. Vamos a ver si podemos notar un triple. Triple. ¡Uy! Casi. Pues nada, chavales. Toca una buena remontada en el cuarto cuarto. Estamos 14 abajo. Va a estar complicado, pero no vamos a tirar la toalla. Lo podemos hacer. Hemos ganado hace dos partidos a esta gente fácil. Lo podemos hacer. Lo que pasa es que hay que anotar todo y no fallar nada, chavales. Como hemos hecho en este tercer cuarto. Que la verdad ha sido un tercer cuarto bastante lamentable. En el que hemos anotado nosotros en lo personal nada. Y el equipo tampoco demasiado. 10 puntos, creo. Así que bueno, vamos a ver si le damos la vuelta a esto. Como decía el desafío. Y ganamos. Va a estar complicado, pero lo vamos a intentar. Vale. Empezando así, no es el camino. Empezando así, no es el camino, chavales. Va a estar complicado. Canastita de Hieber, provocar una racha. 16 abajo. Hecatombe. Me está recordando este partido al de Houston Rockets. Y no me gusta eso. Contra el de Houston Rockets fue el peor partido que he jugado, creo. Y pues este va camino, ¿eh? Va camino ahora mismo, chavales. Corber, a ver, un triple. ¡Joder! Me la juego del triple, pásamela. Orford. Vale, ahí está, triple. Bueno, vamos a ver. La primera canasta en el después del descanso, ¿eh? Buah, buena defensa de tiro, pero nada, ha conseguido anotar Paul George. 64-47. Estamos totalmente desahuciados. ¡Puah! Me acaban de poner una chapa enorme. Lo dicho, estamos totalmente desahuciados. Y no tiene nada que ver estos Atlanta con los del primer partido contra Indiana, ¿eh? Bueno, un rebotillo. Esta por el tapón de antes que me puso Paul George para resarcirme. Lo necesitaba. Casi robamos. Vale, falta de Corber a tiros de West personal. Ha tocado durante el lanzamiento. Y lo más llamativo, Sixto, es lo fuerte que es. Y aprovecha al máximo su físico. Sabe jugar duro. Y una segunda característica que quiero mencionar es su maestría en el juego. Vale, primero para adentro. Unas noches da todo un espectáculo con su amplio repertorio. El segundo fuera. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a frenarnos, que nos han ya cerrado. Vamos a buscar ya jugadita de equipo. Tic. Tic, está solo, lánzatela. Pero no te la lanza. O sea, me parece increíble eso que acaba de suceder, por ejemplo. O sea, cuando se la paso está solo. Puede lanzar. Y al final termina lanzando con dos tipos casi encima. Presionándole a saco. No lo entiendo, sinceramente. ¿Cuál es la... No sé. Lo que piensa la máquina para decir, va, en esta ocasión si tiro en esta medio. No lo entiendo. Orford está solo, casi. Vale, forzamos la falta de Hibbert. Menos mal, porque petróleo de ahí, vaya. Vale, primero para afuera. Y el segundo también. O sea, en fin. Contagiados de la hecatombe del equipo, tíos. Sí, casi. Casi que no sale. Le sale a Indiana, me imagino que se referirá. Mi comentarista. Triplaco de Indiana. 70-49. Perdemos de 21, chavales. Nada, tíos. No hay nada que hacer. Yo quería despedirme. Quería, bueno, despedirme. Quería ganar este partido porque, bueno, después de este de Indiana, lo dicho, va a haber una serie de ellos que no voy a subir contra rivales menores. Entonces, pues bueno, quería despedirme, entre comillas, de alguna manera, hasta el siguiente que suba. Por una victoria. Pero va a ser que no. Damos la bienvenida a los que se incorporan ahora. Ya se han jugado tres minutos y medio del último cuarto. George. No acierta con el tiro desde la línea de tiros libres. El balón le llega a Tig. Y convierte la bandeja a tablero. Lo ha hecho muy bien adaptando la postura de su cuerpo en el aire camino de la canasta. Es la única forma de anotar entre tanto brazo. Y será canasta de Terry. Ha metido muy buenas canastas y ha ayudado al equipo a obtener la ventaja. Será balón para Atlanta. Van perdiendo por 19. Y que progresa. George le sale al paso. Horford desde dentro. Vale. Pase que provoca falta personal para Horford. Vale, nada. Falla el primero. Y anota el segundo. 7-2-5-4. Ya decía yo al principio del partido que no me da buena espina este partido contra Indiana. Además, a pesar de haberlos ganado fácil hace dos partidos en Atlanta. Que veníamos aquí a Indiana y que no iba a ser fácil. Y a esto me remito. Estamos 20 abajo. Hemos hecho un tercer... Bueno, hemos perdido el partido en el tercer cuarto realmente. Hasta el descanso íbamos bastante bien. El tercer cuarto es el que ha marcado el partido. Que lo hemos hecho muy mal. Tanto equipo como personalmente. Y bueno, pues es lo que nos ha condenado. Hemos perdido este partido por ese tercer cuarto. Así que bueno. Vale, falta de Horford. Personal para Terry. Buah, que chapa la han puesto. Va, da igual ya. A ver qué sale, tíos. O sea, vamos 20 abajo ya. Como que tener una pérdida más. Fallar un aliú. Realmente no me condiciona nada ya. Así que bueno. Probar cosas, tíos. Vale, me llevo el rebotillo. Esto sí. Maquillando estadísticas como siempre. Esto no cambia. Y... Ay, casi una nueva canastita. No pudo ser. Bueno, al final hemos cogido seis rebotes. Cinco defensivos. Bueno, como siempre los defensivos en ataque no... No suelo moverme mucho debajo del aro atacante. Para estar allí al rebote, vaya. Vale, rebote para Butler. Se han olvidado de defenderle. Cuando tira con tanta libertad no suele fallar. Aquí está Tig. Tiene al defensor en la cara. Vale, canastita de Jenkins. Lo he dicho maquillando un poco. La verdad es que... Buah. Vamos a llegar a los 60 puntos y gracias en el partido. Realmente muy poco, eh. En lo personal, pues vaya. Veintipico puntos llevamos. Como siempre. Pero algo ha fallado, tíos. Ya solo queda mirar cómo ha pasado. Algo ha fallado. De hecho, voy a mirar las estadísticas del partido. A ver, eh... ¿Qué ha hecho nuestro equipo, tíos? A ver. Hawks, 23 puntos. 13 Jenkins. 13 puntos Jenkins. El segundo mejor anotador es Jenkins saliendo del banquillo. Esto es, tíos. Siete minutos, 13 puntos. Orford, 11. Bueno. Pero es que Jeff Tick, 4 puntos en 20 minutos. Louis Williams, 1 punto. Caron Butler, 2. Claro, así es que no... Así no podemos hacer nada, tíos. Mientras ellos anotan 19, Heber. 13, Terry. Galinari, 12. Sí, esta vez no habrá final emocionante. Y aquí está Tick. La juega Horford. Defendido por Terry. Horford falla. Será balón para Indiana. George con la bola. Y ahora le toca defender a Butler. Dos defensores contra George. Iberte, canasta. El barco hace aguas por todas partes. Nos acercamos al final del partido y la ventaja no hace sino aumentar. Captura el rechace West. Aquí tenemos a Terry. Dos segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Bueno, esto ya está visto para sentencia. Han jugado muy bien y merecen esta victoria. Y allá va Jeff Tick. Kane. No consigue anotar el triple. Pues bueno chavales, hasta aquí ha llegado este partidito. Esta paliza que hemos recibido a manos de Indiana. Pacers se han vengado de nosotros realmente. Nos la han devuelto. Así que nada, a pesar de ello espero que os haya gustado. A nivel personal ha estado bien. La nueva compañía del equipo. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo partido. Un saludo a todos y hasta luego chavales. Adiós.